Las fuerzas ucranianas dijeron que recuperaron el control de un estratégico suburbio de la capital tras una feroz batalla contra las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa indicó que el territorio recuperado permitió a las fuerzas ucranianas tomar control de una carretera clave e impedir el avance de los rusos por el noroeste de Kiev. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan su asedio a Mariupol luego de que los defensores de la ciudad portuaria del sur se negaran a rendirse. La ofensiva terrestre de Rusia sigue encontrando una fuerte resistencia en otras zonas del país. En Mariupol, mientras tanto, reportan bombardeos cada 10 minutos.